Bienvenidos a la radio comunitaria Sopetran Estéreo 105.14 BPM Karen, y cuéntanos, ¿tú cómo te preparas para escuchar el círculo de lectura? Yo primero enciendo la radio y después atentamente volviendo la lectura Bienvenidos a círculos de lectura A voz de piel Lo que nos ha inspirado para el programa es el deseo de que los niños sigan fortaleciendo su hábito lector Entretener a las familias a partir de la radio Un elemento tan importante que lamentablemente muchos no hemos valorado Bienvenidos a Radio Sopetran Estéreo 105.4 FM, radio comunitaria y participativa Guillermo, ¿y qué es eso de círculos de lectura? Círculos de lectura es un espacio definido y diseñado para llegar a los niños por medio de lecturas de cuentos Por medio de este entonces pretendemos fortalecer los procesos de comprensión e interpretación de textos Y las competencias comunicativas de producción textual, oral y escrita Veremos y escucharemos Mundo Rural Colombia por nuestra emisora comunitaria Sopetran Estéreo A través del programa Más TIC, Mejor País El internet permite, y las TIC, conectarnos con el mundo, con las zonas rurales, con las zonas urbanas Mundo Rural Colombia por nuestra emisora comunitaria Mundo Rural Colombia por nuestra emisora comunitaria